Para el año 1992 llegan las primeras antenas de televisión a Urrao. La empresa Ancon TV es quien administra para ese entonces la señal. Retransmitir era la propuesta, luego se visiona la posibilidad de un canal propio con la junta de televisión que había en el municipio. Quien asume el reto de la parabólica, a la que querían fortalecer con un canal que pudiera mostrar las historias y personas de la localidad. Eso fue el 17 de julio de 1996, cuando se convoca a la primera asamblea general. Posteriormente, el 19 de noviembre de ese mismo año, se recibe la resolución 42384, por medio de la cual se entregaba la personería jurídica. Contábamos con 4 canales peruanos, 4 mexicanos, 3 estadounidenses, un español, más el canal comunitario para un total de 13 sin contar los canales nacionales. Por aquellos días éramos 800 asociados. Para 1999, el espíritu inquieto que ha caracterizado a la empresa desde su fundación, llevó a realizar la prueba de lo que sería nuestra primera transmisión en vivo. Con equipos prestados y sin mucha experiencia, se realizó la transmisión del Corpus Christi de ese año. De ahí en adelante se adquieren nuevos equipos y se empiezan a transmitir otros eventos como las fiestas. 24 horas seguidas por 4 días, un verdadero hito. Eso llamó la atención en cuanto iban creciendo los usuarios del canal comunal. También los programas. Lo que empieza como una idea soñadora se va transformando hasta posicionarnos como uno de los canales comunitarios más importantes de la región con contenidos para niños, jóvenes, adultos mayores y todo el público en general. Además de un número mayor de canales en parrilla, se asumieron nuevos retos, transmisiones en otros municipios, un noticiero con altos estándares de calidad. El reto era mantener la filosofía de vernos y que todos se vieran, y por eso se asume en nuestra ideología que primero es lo nuestro. Sin embargo, nuestras capacidades, la de muchos jóvenes entusiastas que hicieron la escuela en nuestra empresa, seguía creciendo. Llega la pandemia. Es en ese momento donde Aopur Televisión empieza a mostrar su mayor talento. El 2020 es un caos. El deporte, la cultura y la manera de comunicarnos para ese momento ya no es presencial. Empezamos a generar contenidos en vivo y pregrabados a través del Canal 11, en HD1 y por streaming, que informaban sobre lo que pasaba por el COVID-19, pero también aquellos contenidos que eran necesarios para entretener y mitigar un poco las dificultades. Más de 100 horas de programación semanales, entre ellas, la Eucaristía todos los días, un informativo de una hora, contenidos en vivo de deporte, educación, cultura, cine y decenas de horas de información local, regional y nacional. Fuimos y somos la oportunidad más cercana de sentirnos, escucharnos y mirarnos a través de una pantalla, que cuenta y vive la realidad de los urraeños, sin dejar escapar la universal. Estamos conectados, como nuestro programa de los miércoles, con los urraeños que están en el terruño, pero también con aquellos que fueron en busca de oportunidades que hoy están lejos, incluso los que no nacieron en el paraíso, pero con nosotros lo han sentido como si fuera así. Somos el canal de los urraeños. Aupur Televisión, primero lo nuestro.